Bienvenidos a La Experiencia Humana, yo soy Viento Galáctico. Bueno, primero que nada, pues, este, gracias por sintonizar este, este show, este podcast. De esto se trata de conocer todo sobre ser humano, sobre la humanidad. Y una vez alguien me dijo, o sea, bueno, tu experiencia humana, ¿eres un alien o qué? ¿No? Este, pero, pues, se trata de eso, de explorar la experiencia humana, porque muchos nos sentimos como que somos de otro lado, como que no pertenecemos justo aquí, pero pertenecemos a la humanidad. Entonces, es, por eso la experiencia humana. Mi nombre, Viento Galáctico, este, es mi nombre, viene de mi oráculo maya. Entonces, es el nombre que decidí usar, ¿verdad? Porque, bueno, les voy a decir mi nombre, de verdad, aquí en la Tierra. Me llamo, me llamo Gustavo González Campos. Este, de hecho, Héctor Gustavo González Campos es mi nombre completo. Pero, bueno, aquí se trata de crear esa, o más bien tener esa experiencia humana e investigarla. Entonces, para eso tengo este otro nombre, ¿no? Es mi altereo, así me manejo en las redes sociales. Me pueden buscar como Viento Galáctico. Y por eso, este es el show de la experiencia humana con Viento Galáctico. Este episodio se llama, ¿Cómo hacer un ser humano completo? How to make a human being, a complete human being, ¿no? Este, entonces, hoy les quiero enseñar eso, ¿no? Una receta para hacer un ser humano completo. ¿Por qué? Bueno, creo que parte de la experiencia humana, bueno, se trata de vivir al 100% nuestra humanidad. Y este podcast surge como una solución a un problema que yo veo, que estoy viendo actualmente. Que es muchas veces queremos trascender nuestra humanidad. Queremos deshacernos de la humanidad. Creemos que ser humano es animal y poco evolucionado, sucio. Creemos que tiene estas cosas como negativas, lo que es ser humano. Bueno, mundanas. Entonces, mucha gente, he notado que no está apreciando lo mundano. O sea, y están apreciando más las experiencias trascendentales, las experiencias espirituales. Este tipo de cosas. A lo que yo lo veo como un escape a la vida. Por eso surge la experiencia humana. Porque quiero darle valor a lo que es la vida, la vida humana. Y quizá esto viene de mi propio ejemplo, ¿verdad? O sea, de mi propia vida, donde yo mismo no valoraba lo que es la vida humana. No se me hacía como todo. O, ah, ¿qué es esto mundano, no? O sea, como levantarse, respirar y comer. Y es como que, como muy básico, ¿no? Entonces, por eso les digo, o sea, parte de mí, parte de nosotros, resistimos lo que es la humanidad. Resistimos, creemos que es básico, que es salvaje. ¿Verdad? Que hay que ser más evolucionados. Las emociones, ¿no? Hay como que tanto en contra de las emociones. No puedes sentir enojo, no puedes sentir tristeza. Te hacen ver como menos evolucionado. Ahorita el más evolucionado, según esto, es aquel que no siente nada, ¿no? Que ya no reacciona a nada. Que ya controla todas sus emociones y todos sus pensamientos. Pero entonces, por eso, ¿verdad? Este episodio se llama, ¿cómo hacer un ser humano completo? Porque para ser un ser humano, o sea, ya tiene una, o sea, podemos ser, podemos estar completos o podemos estar quebrados. ¿Verdad? Entonces, algo que tenemos que tomar en cuenta es de que, de cierta manera, todos tenemos estos fragmentos, estas piezas que están separadas. Entonces, ser humano es integrar esas partes para sentirte pleno. Que ser humano es aprender, es vivir, es evolucionar, cambiar, es transformarse. Hay una mezcla de human mix, ¿verdad? Hay una mezcla que te hace ser humano. Entonces, al final les voy a dar 10 puntos para hacer un ser humano completo. Pero ahorita primero quiero hablar sobre qué significa ser humano. Y qué es lo que, todos estos elementos que conforman un ser humano. Un ser no es nomás, digamos, tú lo ves como me ves amigo, bueno, Gustavo, o Viento, como decido llamarme. Entonces, Viento lo ves y dices, ok, le digo por su nombre, Viento, ok, hola. Y me dicen Viento y volteo, ¿verdad? Pero entonces, soy más que eso. Soy multidimensional, todos lo somos. Tú eres realmente un ser cósmico, un ser universal, un ser que no tiene límites. Eres un ser sin límites, un ser cósmico que viene a tener una experiencia humana. Que viene a vivir aquí algo. Y, digamos, le puedes decir, tu alma vino a hacer algo. Y de parte de ser humano es eso. No es nada más tomar el lado físico o el lado mundano, el mundo físico. Sino también tomar en cuenta el lado espiritual, el lado invisible, se podría decir. Somos más de lo que se ve a simple ojo. Entonces, es como balancear estas dos partes. Pero bueno, entonces en el mix humano tenemos nuestro cuerpo, mente, emociones. Tenemos deseos, sueños, preferencias. Parte de ese mix es el bienestar de un ser humano, el desarrollo personal, sus relaciones personales, sus relaciones de trabajo. Tiene que ver también en el mix está tu carrera, tu éxito, crear cosas, manifestar tus deseos, tus sueños. También está el trabajo interno en un ser humano, espiritualidad. Entonces, todas estas cosas, incluso las industrias ahorita de, podríamos decir, la industria de desarrollo personal, la industria de psicología y autoayuda, la industria de espiritualidad, realmente son una ya. O sea, la gente busca sentirse bien y acude ya sea a una práctica espiritual o acude a una práctica física, ¿verdad? Algo que te haga hacer algo con tu cuerpo, ¿verdad? Puede ser hasta ejercicio, ¿no? Pero entonces todo está ligado, ese es el mix humano, de que tienes todas estas partes, que si descuidas una, si descuido mis pensamientos, pues por más cuerpo saludable que tenga, o sea, mis pensamientos me van a fregar. Llega un punto donde te fregan. Entonces, muchas veces la gente ya se topa con esto. Entonces, ya nos estamos topando con que yo voy al doctor por algo porque tengo una, me duele un pie, ¿no? O lo que sea, voy. Y luego el doctor me va a decir, oye, ¿y cómo están tus emociones? Hay gente que ya pregunta eso. Oh, canijo, ¿por qué el doctor ya no encuentra la cura? En el mundo físico. Ya no la encuentra. Ya por más medicamentos que te haga, tu pie sigue hinchado, inflamado. O te lo desinflama un rato y se vuelve a inflamar. Entonces, ¿qué está pasando? Ahí tienes que ver, ok, vas con un, con alguien que te dé una dieta, ¿no? Ok, cambias tu alimentación. El problema sigue ahí. Bueno, entonces ahora vas con un psicólogo. Bueno, ¿qué está pasando ahí? Entonces, tampoco funciona. Entonces, vas con el maestro espiritual. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Y cada uno de estos tipos puede enfocarse en su área de, pues, donde tienen su expertise, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Su experiencia y su habilidad. Entonces, tú puedes ir con el doctor o con el gurú o con el psicólogo. Y realmente estás tomando como que acciones para sentirte bien, pero todas están como un poco relacionadas, ¿no? Antes el que iba al doctor no iba con el gurú. Ahora ya está mezclado. El mismo gurú te dice, ve con el médico. Y el mismo médico te dice, es que necesitas sentirte mejor. Hay mucho estrés, cosas así, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto de ser un ser humano? El punto es alcanzar el potencial, alcanzar tu propio potencial. Tenemos un potencial infinito, ¿verdad? Entonces, como ser humano, ese potencial viene de tu energía espiritual. Entonces, tenemos que tomar esto en cuenta. Todo es energía espiritual. Entonces, no hay nada que no sea espíritu. La cámara que me graba, el micrófono que me graba, o sea, todo realmente está hecho de la misma energía. Mi cuerpo y las plantas y todo. Entonces, todo es energía espiritual. Todo está hecho de la misma energía. Por lo que entonces, de ahí viene toda esa inspiración que tú vienes a ser como humano. O sea, viene de algo más allá. Por eso decía, somos más de lo que vemos. Entonces, todo es energía. Entonces, viene tu cuerpo, viene tu alma a este cuerpo y es como un videojuego. Te metes a algún lugar. Te metes a algo. Y el punto de alcanzar tu potencial es como te metes a un videojuego a subir de nivel. Lo podríamos comparar así. Entonces, subir de nivel en un videojuego es equivalente a vivir la vida. Aquí, física. Y como en el videojuego tienes herramientas, ¿no? Le picas un menú y luego te sale toda esta lista de herramientas que el mundo no las trae con él físicamente, pero se las puede cambiar, ¿no? O sea, le puedes traer una espada o tienes estas 100 espadas guardadas ahí o algo así. Es igual el mundo físico. Por eso se mezcla el mundo físico con el mundo invisible, con el infinito. Con el mundo espiritual. Entonces, yo puedo obtener herramientas diferentes del mundo espiritual, por así decirlo, y usarlas en el mundo físico. Como un videojuego que le agregas herramientas de un menú que no lo trae el monito ahí, ¿no? Pero accedes a él. Entonces, subir de nivel es lo que te va a llevar o lo que nos va a llevar a la autorrealización. Y eso es cuando ya alcanzas tu potencial, cuando estás viviendo tu potencial. Si un niño, por ejemplo, nace en una familia y tiene dones de artista, pues, dos cosas pueden pasar. O sea, es un artista porque tiene sus dones o reprime completamente su esencia. Y aquí es donde empieza una división en el ser humano, donde empieza una lucha interna que no nos deja vivir la experiencia humana al 100%. Entonces, esa lucha interna es la división entre tu esencia y lo que tú eres y quién eres. O sea, tus propios talentos y fortalezas. Y luego están tus condicionamientos. Acá todo lo que te entrenaron que tienes que hacer y todo lo que te dijeron que es valorado. Entonces, como el ser humano crece en esta sociedad y todo, pues, ok, pues voy a hacer las cosas que me dicen que tengo que hacer. Hasta que llega un punto donde por alguna razón no las completas o no las logras bien. Y es porque no está alineado con tu propia esencia. Entonces, vivir la vida al máximo sería lo más espiritual que puedes hacer. El espíritu vino a que tengas una experiencia humana. Entonces, por eso digo, la problemática ahorita que yo veo, ¿no? Que siento que varios vemos, es de que mucha gente se cree avanzada o se cree más evolucionada porque abandona su humanidad y no reacciona y no responde a nada. Ella es como que ignora todo lo que le causa ruido y todo. Pero ahorita les voy a dar la receta para ser un ser humano completo. Y se trata también de enfrentar esas cosas que te hacen ruido, de cierta manera, porque ahí hay semillas de expansión, semillas de crecimiento. Entonces, por ejemplo, estamos en esta vida. Entonces viene el espíritu y va a tener esta vida. Y entonces estamos aquí para hacer lo mejor de la vida. Hacer lo mejor de la vida sería conscientemente usar tu cuerpo físico para conocerte a ti, conocer a tu alrededor, a las personas a tu alrededor y tu medio ambiente, y usar esa información y ese conocimiento para crear tu mundo, para crear el mundo que más prefieras. Entonces, hay que conocerse a sí mismo para saber qué mundo quiero crear. Si yo me conozco y sé que me gusta, digamos, la nieve de vainilla en vez de la de chocolate, pues voy a crear un mundo con nieve de vainilla, ¿no? O sea, por así decirlo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, sí, ahí estoy viviendo mi vida porque estoy buscando o estoy haciéndole caso a mí mismo, a mis preferencias y a mis gustos, sin pelearme con nadie, tal vez, ¿verdad? O sea, no tienes por qué estar en contra de algo para estar a favor de lo que quieres estar a favor. Entonces, se confunde. Mucha gente espiritual no sabe esto, que vivir la vida al máximo es lo más espiritual que puedes hacer. Tenemos esta comparación. Un músico exitoso contra un monje zen. El monje zen está viviendo la vida espiritual. Todos los días se levanta, medita y hace estas prácticas, lo que sea que sean, ¿verdad? Este, básicamente, pelonarse y meditar todo el día. Ya está el monje, ya está el monje. Y el músico, ¿qué hace? El músico se levanta, escribe sus canciones, se va de gira, ¿verdad? Graba un disco. Ok. Entonces, ¿cuál va a estar más feliz? Nosotros podemos ver a los monjes zen y, a pesar de que son súper espirituales, a algunos les termina dando cáncer. O sea, estas historias ocurren, ¿verdad? Terminan muriéndose jóvenes, pasan cosas de que, pues, ¿qué nos supone? Que están en una vida súper espiritual y súper saludable y todo. Entonces, ¿qué está pasando? Porque creemos que el monje acá, recluido de la sociedad, es más exitoso, o es más espiritual que un músico mundano, ¿no? Que disfruta la vida y que escribe música y la graba y la pone ahí. Y son cosas materiales. Entonces, ahí es más espiritual el músico. Ahí estamos viendo que la energía fluye más a través de la persona que está viviendo la vida al máximo, en lugar de un monje que hasta corta su pelo y dice, es que es por el desapego y esto y lo otro. Entonces, esta es una verdad que a mí me sorprende, pero les voy a decir algo. La mayoría de las prácticas espirituales y las prácticas de autoayuda o incluso de desarrollo personal se enfocan en cortar tu flujo con el espíritu. En vez de unirte a tu espíritu, te corta, porque buscan separar esto. O eres muy mundano o eres muy espiritual. No hay una integración todavía, o sea, no a gran escala, quizá, ¿no? Quizá ya empieza a ver. Entonces, eso es ver el panorama más amplio de las cosas, ¿no? Bueno. Ok. Siguiente parte. Para ser consciente, digamos, un ser humano que es consciente, pues no puedes ser solo consciente del mundo físico, tienes que ser consciente también del mundo espiritual, del mundo invisible, de la energía cósmica y esas cosas. Por eso mucha gente se abre ahorita a lo que son extraterrestres y estos otro tipo de temas, dimensiones y realidades paralelas, viajes astrales. Todo eso está bien, pero eso, a pesar de que es el espíritu y todo, o sea, tenemos que entender esto, que el espíritu vino al mundo físico a vivir algo. No nomás venimos a escaparnos de aquí o a estar aquí y decir, ah, no quiero estar aquí, quiero estar en un viaje astral. Ya estabas en un viaje astral, o sea, ya estás incluso ahí, ¿no? O sea, pero en donde no estás es en la vida de lleno, ¿verdad? Pero, porque ser consciente tiene que ver también, ser consciente de la vida de esto, del mundo material. Entonces tenemos que ser conscientes de ambas partes, no podemos nada más negar una y esperar un balance o esperar una armonía dentro de nosotros o vivir una experiencia humana plena y feliz. Porque, miren, o sea, el ser humano tiende a eso, ¿no? Busca la felicidad. O sea, todos estamos diseñados biológicamente para acercarnos al placer y alejarnos del dolor. ¿Por qué? Este, porque se siente, es un balance. Cuando tu espíritu entra aquí al mundo, se hace una trinidad. Y la trinidad no es el Espíritu Santo y el Niño Dios o no sé qué, los ángeles. Este, realmente la trinidad es algo más mundano de lo que creemos. Aquí nuestro cuerpo, aquí lo podemos ver, que está la trinidad presente. Está tu mente, tu corazón y tu cuerpo. Entonces, pensamientos, emociones y un cuerpo físico. Esa es la trinidad aquí manifestada. Si yo tengo, digamos, pensamientos que me están destruyendo, pues no me va a sentir bien. O emociones que están ahí atoradas, no me va a sentir bien. Mi cuerpo se va a resentir. Por eso el más espiritual balancea estas tres cosas mejor que nadie. Entonces, fluye más energía de la que te conforma. Ok. Parte de lo que es la vida, por ejemplo, son relaciones, ¿verdad? Todas relaciones. Desde que naces, ya hay una relación. Y la primera relación es entre tu cuerpo y tu espíritu, ¿verdad? Ahí ya hay una relación. Tu espíritu quiere hacer estas cosas y tu cuerpo, pues, las tiene que realizar. Entonces, como son como tus propios deseos y tus propias inspiraciones, todo eso viene de un lado más grande que tú. Entonces, depende cómo te relaciones con eso. Si te enseñan a no escuchar tu intuición, a no escuchar tu instinto, a no escuchar tu voz interior, se podría decir, ¿no? Y es una sociedad esta que nos ha enseñado mucho eso, a no poner la atención como al lado invisible, ¿no? Como que son fantasmas y es el diablo y son locuras. Sin embargo, ahí está, ¿sabes? Hay muchas herramientas que te sirven para hablar con el mundo invisible, como un tarot, un oráculo o un péndulo. Lee las lecturas del café, todas esas cosas. La gente está realmente percibiendo cosas que no están en este mundo. Entonces, ahí está la primera relación entre tú y tu espíritu, o tu cuerpo y tu espíritu. Pero tienes relaciones con todo. Tienes relaciones con tus papás, con tus hermanos, con tu comida, con el dinero, con Dios. Las relaciones es todo. La vida es relaciones porque son la semilla para la expansión. O sea, es donde más te vas a enfrentar a cosas. Es las relaciones, ¿no? Relaciones de negocios, amorosas, de amigos. Es donde más te topas a cosas, por eso es lo que más te hace crecer al final. Entonces, parte del mundo o de la mezcla humana también son las relaciones. Todos estos elementos de los que estoy diciendo, ¿no? Cómo tienes acá tus emociones y tu mente y luego tu espíritu, y tienes estos deseos o estos sueños, esta inspiración. Todos estos elementos deben ser tomados en cuenta para saber qué ocurre con alguien cuando alguien lo está, digamos, cuando alguien se quiere mejorar. Tú quieres saber, bueno, qué me bloquea de lo que quiero, ¿verdad? Muchas veces llega ese punto donde estás viviendo la vida y dices, ¿por qué no consigo esto que quiero? Y ahí es donde te empiezas a ver. Entonces, no puedes nomás ver acá de que, ah, es que tengo que comer diferente, tengo que comer diferente. Eso es una cosa. Pero tengo que pensar diferente o actuar diferente o sentir diferente, ¿verdad? Entonces, o tengo que alinearme más con lo que está dentro de mí en vez de nomás con lo que está afuera que me dicen que tengo que hacer. Entonces, hay que desbloquearse y todos esos elementos deben ser tomados en cuenta para poder desbloquear algo y poder alcanzar tu potencial. Si no, pues nomás nos vamos a quedar como... De ahí vienen todas las enfermedades realmente, de que la energía no está fluyendo como podría, como debería. Otra parte de la mezcla humana, del elemento humano, tiene que ver con ser un individuo y con vivir en un colectivo. Entonces, tenemos esta dualidad ahí, tenemos como estas dos partes, así de que soy un individuo, tengo mis gustos, mis preferencias, y luego tengo una sociedad en la que vivo también y tengo que estar ahí como que adaptados, porque somos criaturas sociales. Entonces, toda nuestra biología está hecha para cuidarse. Hubo un estudio, por ejemplo, hay un par de estudios muy impactantes. Uno es con bebés, bebés humanos, y uno es con bebés changos, changuitos. Y en este estudio hubo dos grupos, digamos así. Nacieron todos los bebés changuitos, entonces pusieron dos grupos, en uno los changuitos estaban con sus mamás, y los humanos, digamos, en dos estudios diferentes, pero en uno dejaron que tuvieran contacto con su mamá, que los cuidaran y todo. Y otro grupo de estos changos y estos humanos no tenía contacto con nadie. Nomás entraba una enfermera, les daba de comer a su hora y se iba. Cero contacto. Cero atención. ¿Y qué pasó? Es fuerte, pero en ambos casos, en los changuitos y en los humanos, bebés empezaron a no responder a nada primero. Así como que, ¡Hey, hola, ¿cómo estás? Llegaban con el bebé a darle su comida y el bebé ya nomás con una mirada al vacío, así de que, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Hasta que se morían. O sea, su corazón dejaba de latir simplemente. Era como que, al no haber esa conexión, no se completaba el circuito. Entonces, un individuo solo, o sea, un chango o un humano, no puede vivir solo. O sea, no puede nomás tener un bebé, tirarlo acá, a la calle y esperar que sobreviva. E incluso de grandes, ¿no? A veces creemos eso de que, ¡Ah, yo soy muy grande y muy independiente y todo! Pero realmente, si no cuentas con gente a tu alrededor, o sea, vas a sufrir. O sea, en la cárcel, el aislamiento es un castigo, ¿no? Entonces, aislarnos es un castigo. Y muchas veces, esas prácticas espirituales, esto es lo que les dije ahorita, es como, te promueven la separación de ti mismo. Te promueven el aislamiento. O sea, entonces te dicen, tú eres independiente. Y ahorita el desarrollo personal y la espiritualidad te dicen lo mismo, ¿no? La psicología, tú eres independiente, no necesitas a nadie. Y sin embargo, como estos bebés que se morían sin contacto humano, es como que, ¡Oh, creo que sí necesitamos gente entonces! Y eso es parte de la mezcla. O sea, tienes que balancear tu individualidad con tu lado colectivo, con estar bien con los demás. Y por eso, de hecho, le creemos a los condicionamientos que nos ponen, o a las creencias limitantes que nos dan, porque en un punto, como tienes que estar bien con tu familia o con tu tribu, ¿qué pasa? Y les haces caso y dices, no, sí, pues yo estoy de acuerdo con ustedes, aunque te estés dañando. Y eso es parte, eso no nos deja tener una experiencia humana completa. entonces la familia, el atributo, eso es otro elemento de la mezcla del ser humano, porque yo lo que estaba hablando ahorita es como, ¡Ah, pues tienes tus sueños, tienes tus pensamientos, tus emociones, tienes tu salud física, tu bienestar, y eso es tuyo, eso es individual, pero también tenemos que tomar en cuenta la familia. La familia o la tribu, ¿no? Le digo tribu porque en verdad puede ser cualquier persona, tu familia es cualquier persona que, con la que te identificas y con la que eres afín, y a veces no sucede con nuestras familias acá genéticas, entonces, es como parte de eso, ahí está la familia, entonces como que la familia se tiene que adaptar también a que los individuos están cambiando, pero no lo hace, la familia no cambia porque la estabilidad es su fortaleza, entonces no quieren cambiar, pero al mismo tiempo los individuos están cambiando, entonces como que tenemos que mezclar o echar eso a la mezcla también de ser humano, tu familia, tu tribu, tu círculo social. ¿Quién no ha escuchado esto? Dicen que eres la suma de las cinco personas con las que te juntas, la suma de las cinco personas con las que te juntas, eso es tu familia, ¿no? Es gente con la que te juntas, vas a ser como ellos. Yo el otro día me di cuenta que era justo como mi papá, yo siempre pensé que traer la cartera del lado izquierdo era cool, no era como que diferente, nadie hace eso, ni mi papá, no, yo me la pongo acá, en el lado izquierdo, y el otro día vi a mi papá que pagó algo y sacó la cartera del lado izquierdo, siempre la he usado ahí, me dice, sí, siempre la he usado ahí, entonces yo sin darme cuenta, pensando que era algo mío, era nomás lo estoy copiando porque así crecimos, así, así era, entonces si yo absorbí eso, o sea, ¿qué más no absorbí, no? ¿Qué más? cosas limitantes no absorbí, y no digo que eso sea limitante, no ponerte la cartera en un lado o en el otro, nomás digo que aprendemos con el ejemplo, por eso la familia, parte de ser humano, de la mezcla que es ser humano, la familia está ahí siempre, y siempre está moldeándote de cierta manera o influyéndote, voy a hacer un comercial, le quiero agradecer a alguien en especial, bueno, agradecerle a todo el mundo que me ayuda a hacer este podcast, ¿verdad? y, pero también a las redes sociales, quiero agradecerle a Facebook, y a Instagram, y a YouTube, como a mis patrocinadores, porque ahí están, y son compañías que salieron como de la nada, no, nomás para nosotros, para que podamos producir todo lo que queramos, entonces es una nueva era, y, entonces este comercial es, es, es para eso, es para que usen Instagram, y, YouTube, y todas esas cosas, porque, a veces gente resiste esto, no, es que me caga ese pedo y todo, pero hay que usarlo de una manera, sabia y poderosa, se puede, están ahí para conectarnos, están ahí para, expandir la información, el conocimiento, y eso es increíble, a mí, a mí me gusta mucho, entonces, es una nueva era, como les digo, yo he conocido a las mejores personas, a través de, de internet, o sea, lo hicimos nosotros, ¿me entienden? en el internet, lo creamos nosotros, para reencontrarnos, y reunirnos, y poder, integrar este mundo, y que la experiencia humana, mejora, ahorita lo que está pasando, es de que ya muchos, queremos una nueva experiencia humana, no queremos la misma, que es, sufrimiento y tortura, entonces, gracias a las nuevas tecnologías, y a, los desarrollos, que están pasando, es que es posible, una nueva era de integración, vamos a volver, ya volvimos, que onda, este, estamos en la experiencia humana, un show, sobre todo, lo que significa ser humano, y un show, para integrar, el espíritu, con la humanidad, les estaba hablando, sobre todos los elementos, que hay en un ser humano, que lo conforman, y como todas estas cosas, nos moldean, a la humanidad, que somos ahorita, como tu propia individualidad, realmente, ahí está la clave, te enfocas en eso, y tu colectivo cambia, ¿por qué? porque, tú vas a cambiar de frecuencia, simplemente, entonces, parte de ser humano, es también, todas las dimensiones, que hay, no estamos limitados, a una sola cosa, entonces, si yo cambio, hay cosas que cambian también, porque hay múltiples dimensiones, muchas veces creemos que, no, o no queremos cambiar, por miedo a que, es que nadie más va a cambiar, pero, pues, si no te atreves a cambiar, no vas a ver, de hecho, los efectos, del cambio que estás haciendo, todos los humanos, en un punto, llegan a esta conclusión, o sea, esto es algo que he investigado, por algún tiempo, porque me interesa mucho, como, lo que es el crecimiento personal, y la conciencia, y el desarrollo de la conciencia, y eso significa, conocerte a ti mismo, o sea, desarrollar tu conciencia, significa que te estás conociendo a ti mismo, ¿por qué? porque eso te da una vida más poderosa, más empoderada, o sea, si yo ya me conozco, ya sé que es lo que puedo tener en mi vida, y que no, y, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, la autenticidad, o conocerte a ti mismo, ser auténtico, es clave, para ser humano, entonces, lo que he investigado, es de que, porque yo mismo les digo, estaba como, perdido de cierta manera, entonces, lo que investigué fue, de que la vida, o la misión de la vida es, es aprender, o sea, es aprender a ser consciente, y a usar esa conciencia, para crear los cambios que quieres hacer, no nomás saber algo, es como yo, te puedo decir, ah, es que, el gobierno es bien corrupto, ah, ok, soy consciente de eso, entonces, ¿qué hago al respecto, no? Pues, votas por alguien más, haces cosas, no, hablas con gente sobre eso, y, y, y ahí es donde vas aprendiendo, y cambiando, también es transformar, como ser humano, venimos a transformar muchas cosas, y, básicamente, como les digo eso, agarrar lo que no nos gusta, y hacer algo que sí nos gusta, y eso significa avanzar, eso es evolucionar, ese es el camino de la evolución, realmente, que es sanar ciertas cosas, que tengan que ser sanadas, para poder crear, y lograr, la autorrealización, es como ser humano, la misión es, la autorrealización, que significa eso, que alcanzas tu potencial, que no vas a llegar a tu muerte, sabían esto, que, eh, la gente que llega a la muerte, o que ya se va a morir en su, que está en su lecho de muerte, le preguntan, que, que te arrepientes, o que te hubiera gustado haber hecho, y, pues, responden que les hubiera gustado, haber seguido sus sueños, haberse arriesgado, no haberse la jugado a lo seguro, porque se la jugaron a lo seguro, y llegaron al mismo lugar, que todos vamos a llegar, que es, la muerte, entonces, hay que prepararse para morir también, pero, se prepara uno viviendo, integrando experiencias, llevándote las experiencias, que es lo que te llevas al final, eh, y parte de eso también, es como vivir una experiencia enriquecedora, o sea, no se trata, como les digo, el monje espiritual, que se cree más espiritual, el monje zen, porque, usa la misma ropa todos los días, es como que, ok, está bien, yo también he usado la misma ropa, no, en invierno traes la misma, el mismo suéter, yo que sé, pero, ahí está muy limitante, entonces, no fluye la energía en un monje zen, que decide nomás, toda su vida, comer lo mismo, y vestir lo mismo, y raparse, y nomás estar ahí, entonces, está desviado, todos los demás, aspiramos a eso, y vemos, oh, ya quisiera ser yo así de zen, y de armonioso, pero la realidad, es de que, esta gente se está muriendo igual que los demás, no están más iluminados, entonces, ¿quién es el más iluminado, o el que más vive? Los más exitosos, son los que toman en cuenta, esa energía espiritual, pero no dejan de lado, el mundo físico, ni solo se encuentran en el mundo físico, acá, eh, perdiéndose, en la vida, ¿verdad? Toman en cuenta, entonces, un humano completo, es aquel que usa, lo visible, y lo invisible, para crear cosas, y si tú vas a ayudar a un humano, o alguien te va a ayudar, tienen que tomar en cuenta, todos estos aspectos visibles, y estos aspectos invisibles, ¿cómo hacer un ser humano? Este, eh, les voy a dar 10 puntos, para, hacer, un ser humano, número uno, eh, número uno es, integrar la dualidad, eso es lo primero, hay muchas herramientas de conciencia, que te ayudan a integrar, tu dualidad, ¿qué es la dualidad? por ejemplo, son los polos opuestos, se podría decir, que tienes un lado feliz, y un lado triste, o está blanco y negro, positivo o negativo, hombre, mujer, todas estas cosas, son los polos opuestos, día y noche, y así, entonces, tienen que ser integrados, por ejemplo, la noche y el día, como se integran, es como que cada uno tiene su lugar, ¿verdad? cada uno sabe cuándo salir, no se, eh, empalman el uno con el otro, bueno, un poquito, ¿no? pero, este, pero están como en un ciclo funcionando juntos, entonces, así mismo, integrar la dualidad, no significa que nada más vas a ser feliz todo el tiempo, y negar tu tristeza, o nunca sentirla, o nunca experimentarla, integrar la dualidad es de que, conoces ese ciclo, o sea, lo vives y aceptas ambos polos, no estás nada más encerrado en uno, porque entonces estás polarizado, y eso es lo opuesto, para hacer un humano completo, necesitas integrar la dualidad, cuando integras la dualidad, básicamente es como, como el símbolo del infinito, ¿verdad? vamos a ver un símbolo infinito, entonces, digamos, cada bolita de cada lado es un polo, y esta energía está circulando de esta manera, entonces, te puedes ir un polo al izquierdo, digamos, o al derecho, o arriba, abajo, abajo o arriba, sí, pero en el centro hay algo que une a estas dos energías, o a esta energía que está dando vueltas, así entre los polos, en el centro, entonces, integrar la dualidad, significa que encuentras tu centro, hay muchas herramientas para encontrar tu centro, y aquí es donde quiero que, como que entendamos, o que entendamos esto, sí, de que, o lo que estoy explicando es esto, de que, tu centro, ahí, o sea, para equilibrar te necesitas llegar a ese centro, integrar esa dualidad, no nomás escoger un lado o el otro, ahí es donde surge la verdadera libertad, si, si yo niego mi tristeza y nomás quiero ser feliz y todo, no soy libre, voy a ser falsamente feliz, voy a estar acá mostrando, no, veanme, qué tan feliz estoy, pero, pues no, ahí es otro momento, entonces es mejor aceptarlo, y, y poder acá combinarlo con tu vida, entonces, integrar la dualidad es lo número uno para ser un ser humano completo, cuando integras tu dualidad ya estás creando, ya puedes crear conscientemente y libremente, porque si no, inconscientemente van a salir estos aspectos que no quieres, que no has integrado, digamos, el maestro Zen se enoja de repente, cuando lleva años acá sin enojarse, ¿por qué? porque nunca integró esto, o, deja tú que se enoje, se enoje y destruye todo, ¿no? acá, ah, voy a destruir todo esto, o lo reprimen tanto que de repente pierden todo lo que han tenido, ¿no? o sea, pasan estas cosas porque no se está integrando la dualidad, se está escogiendo nada más un polo, entonces, ese es el número uno, número dos, para ser un humano completo hay que percibir la realidad, eso tiene que ver también con ser consciente, o sea, percibir la realidad es ver la verdad de una situación, y si no vemos la verdad de una situación no podemos hacer nada, es como, si yo no veo que, que mi, que mi esposa me engaña o algo así, no voy a hacer nada, ¿no? es ahí donde ocurre el despertar, por eso la gente cuando despierta su conciencia, empieza a ver acá las atrocidades del mundo, ¿no? empieza a ver, oh, Dios mío, ve la contaminación que hay, o ve, mmm, la violencia que hay, el terrorismo, y la guerra, es porque estás viendo la realidad, entonces, para ser un humano completo, necesitamos ver la realidad, aunque duela, porque el chiste de ver el dolor es de que hagas algo al respecto, o sea, entonces, pero lo tienes que ver primero, hay como una realidad objetiva y una realidad subjetiva, entonces, subjetiva es de que yo puedo ver una parte, no un lado de, de algo, digo, ah, esto es así, eso es una visión subjetiva, pero si yo quiero ver la realidad, tengo que abrirme, a una visión objetiva, entonces, tomar en cuenta, digamos, todos los puntos de vista, me daría una visión más objetiva de algo, me daría más, una visión realista de algo, si yo digo, por ejemplo, a veces en Facebook, viento galáctico, me pueden seguir así, este, véanlo, ahí en Facebook, de repente te pongo algo del gobierno, no, a mí me gusta la política, y digo así de que, no, el gobierno te está manipulando por esto y lo otro, y luego acá la gente, no, pero es que no, tienes que ver que están haciendo cosas por tu bien, y entonces se hacen estos debates, y lo que busco siempre en esos debates, o sea, yo lo veo y digo, ay, yo estoy de un polo, no, estoy atacando algo, y estos están defendiendo algo, entonces, recuerdo la conciencia infinita, no, entonces empiezo a ver cómo podría girar esto, y me pongo al centro, y veo que los dos tenemos razón, veo que los dos son nuestra verdad, digamos, yo viéndolo desde acá, y él viéndolo desde allá, y estamos viendo lo mismo, entonces, realmente si yo quiero llegar a la verdad, tomo en cuenta estas dos perspectivas, no nada más la mía, o no nada más la de la otra persona, ahí es donde vemos la realidad, número tres para hacer un humano completo, se llama empoderarse, sentir poder, sentir poder personal, ¿qué es eso de que tienes energía para hacer las cosas que quieres hacer? eso es empoderarse, que obtienes la energía, entonces, muchas veces te empoderas comiendo mejor, ahí está algo físico, pero muchas veces te empoderas meditando, entonces, ahí está algo no físico, algo invisible, y las dos te ayudan, entonces, empoderarse, es este, es como también, desmantelar tus creencias limitantes, es quitar todo eso que te limita para sentirte poderoso, porque muchas veces no sentimos ese poder, incluso la sociedad nos condiciona que no, no, tú se humilde, y agacha la cabeza, y no presumas, ni nada, pero en verdad, o sea, ¿por qué no? o sea, ¿por qué no ser quien eres con todo, o sea, como un músico que sale, y es el mejor músico que pueda existir, y presume su talento, y todo, entonces, podemos ser así en todos, el ingeniero debería salir y presumir, el arquitecto, y el doctor, y todos deberíamos de aceptarlo, no decir, ah, maldito presumido, no, o sea, deberíamos decir, wow, qué chido, o sea, que está mostrando su talento, y su fortaleza, entonces, sentirse poderoso, es, necesario para ser un humano completo, porque recuerden, tu poder, o sea, recuerda, tu poder está en la realidad, si tú no ves lo que es real, no vas a poder, no vas a poder, hacer algo, no tienes poder, si no ves la realidad, es importante de, de tomar en cuenta eso, por ejemplo, integrar tus aspectos, acá, negativos, las cosas que niegas de ti, o sea, necesitas verlas de frente, y o sea, integrarlas para poder ser poderoso, si no, vas a tener estos aspectos, que tal vez te están, quitando energía, porque reprimir cosas de uno, quita mucha energía, van, uno, tres, baja, cuatro, el cuarto, el cuarto paso, para ser un ser humano completo, se llama, desarrollar tus fortalezas, y tus talentos, esto es algo interesante, muchas veces creemos que, las cosas como, nuestras cosas que, las sombras, por ejemplo, las cosas negativas que tenemos, que no queremos afrontar, creemos que todo es muy negativo, y no, no nos queremos alejar de eso, sin embargo, si te metes tal vez, a esas cosas negativas, vas a encontrar oro, vas a encontrar literalmente, cosas como, talentos y fortalezas, y cosas que vienen también, o sea, que están en ti, que están heredadas, en tu árbol genealógico, y todo esto, o sea, como que vienen, son cosas que tú tienes, habilidades que tienes, tienen que ser desarrolladas, porque, podemos decir, no seas triste, ok, entonces estás buscando no ser triste, pero que tal, si tienes un talento de ser feliz, entonces sería mejor como que, enfocarte, desarrollar esas cosas, ¿no? Digamos, si tú tienes, si eres bueno para hablar en público, es mejor desarrollar eso, que no nada más, digamos, ah, es que te faltan matemáticas, entonces hay que, tienes que practicar matemáticas, es como que, ¿para qué? si tienes un talento, de, en algo, entonces hay una fórmula, que dice que tu talento, o tu fortaleza, este, va del 1 al 5, dependiendo de qué tan bueno eres en algo, entonces la práctica, y el desarrollo de ese talento, talento también va del 1 al 5, y multiplicas estos dos factores, 5 por 5, te va a dar 25, entonces el crecimiento es exponencial, cuando eres muy talentoso, y lo desarrollas, como un Kobe Bryant, muy talentoso para el basquetbol, lo desarrolla, pues su potencial es muy grande, 5 por 5, pero qué tal alguien que, ok, voy a ser el mejor basquetbolista, no tengo talento, pero lo voy a intentar, y lo voy a practicar, y lo voy a dar, entonces en talento, tiene un 2, digamos, del 1 al 5, tiene un 2, y practica toda la vida, y está ahí dándole, y tiene un 5 de práctica, sabes, y de desarrollo, 5 por 2, es igual a 10, entonces, ¿de qué sirve como que, desarrollar tus no talentos? Es como que, como humanos, hay que enfocarnos en eso, en desarrollar nuestros talentos, la educación, a veces, ahorita, qué es lo que hace, pues todos los educa igual, órale todos, igual en mate, y en historia, y en esto, y realmente, ya de grandes, ¿dónde están nuestros matemáticos, y nuestros historiadores? Ya ni hay eso, porque nunca se desarrollaron, cada quien en su área, entonces parte de eso, es como encontrar ese, oro, en esas cosas, que ni siquiera tomamos en cuenta. Número 5, el número 5, para ser un humano completo, el paso número 5, es adueñarte de ti mismo, wow, adueñarte de ti mismo, ¿qué significa eso? De que, te, te cuidas a ti mismo, ¿verdad? O sea, cuidas tu, cuidas todos estos aspectos tuyos, ¿no? Vas a cuidar tu cuerpo, como vas a cuidar tus emociones, y vas a cuidar tus pensamientos, entonces te adueñas de ti mismo, si tienes alguna necesidad, la buscas, llenar, te la das, ¿no? Te das lo que necesitas, a veces crecemos, ¿no? En esta sociedad, y es como que, ok, aprendemos a negar nuestras necesidades, decir, ah, yo necesito salir al parque, ¿no? Y tus papás te dicen, no, no vas a salir, entonces, ok, entonces creces y dices, no, yo no soy de los que salen a los parques, a mí no me gusta salir a los parques, pero si te adueñaras de ti mismo, te darías cuenta que de hecho te encanta salir a los parques, entonces por eso, el paso número 5 para ser un ser humano completo es adueñarte de ti mismo, ser auténtico, conocerte bien, ¿sabes? para decir, sabes que no, si me gustan los parques, mucho de eso a lo mejor tendríamos que tratar a la vida como si fuéramos un extraterrestre que acaba de llegar, y no, no tiene ningún condicionamiento, ¿no? o sea, no, no, no sabe qué comida le gusta, no sabe qué ropa le gusta, entonces imagínate que llegas apenas y dices, ok, me gusta esta playera, me la voy a poner, ¿por qué me gusta? ¿no? ¿por qué me la dieron? ¿no? ¿por qué me obligan a todo el mundo a usar de este color? ¿o por qué el otro? ¿o qué comida me gusta? ah, pues me gusta más la lechuga, ¿eh? ¿sabes? que la carne, entonces hay gente que, o sea, tú mismo debes de adueñarte de ti mismo para poder escoger libremente lo que tienes, tú quieres para ti, ese es el paso número 5, número 6, esto va de la mano con esto, y el número 6 es cambiar patrones de comportamiento tóxicos, disfuncionales, hay patrones de comportamiento disfuncionales, y les podría decir, esto es una estadística de psicología, pero realmente lo que dicen los psicólogos más avanzados ahorita, como, bueno, como Till Swann, dicen esto, o sea, búsquenla ahí, pero dice, el 99% de las, de los patrones de comportamiento, 99% son disfuncionales, ¿qué significa? que aunque están operando, y ahí nos llevan el día al día y todo, ¿verdad? este, realmente nos causan un daño, eso es lo que significa disfuncionar, se podría decir como, pues cualquier cosa, ¿no? digamos, fumar un cigarro, ya acá todo procesado y así, es un patrón de comportamiento, te está haciendo daño, entonces, así es todo, o sea, la gente es narcisista y codependiente, y todas estas cosas acá negativas, y ahí andamos por la vida, ¿sabes? este, son autoritarios, y somos, ¿no? este, tenemos todas estas cosas así, entonces, hay ciclos que tienen que detenerse, o sea, eso es ya cuando uno rompe las cadenas que, que te limitan, digamos, ah, ¿por qué estoy escogiendo esto que me hace daño? es ahí cambiar, cambiar los patrones de comportamiento, ese es el seis, hay que tener la habilidad para cambiar, para elegir tus creencias, tus acciones, y tus experiencias de vida, o sea, uno puede elegir, sus experiencias, no, no nada más decir, ah, la vida me tocó así, o me tocó acá, o sea, ahí, es un patrón de comportamiento negativo, si crees que nomás la vida te tocó de una manera u otra, un patrón positivo sería como que, ah, puedo crearlo, esas experiencias que quiero para mí, es el paso número seis, número siete, hay que practicar la paz interior, más que afuera acá, buscar la paz, y hacer marchas por la paz, o, yo qué sé, este, es más importante practicar la paz interior, ¿cómo lo haces esto? es conociéndote a ti mismo, y resolviendo conflictos internos, digamos, muy fácil, O sea, quien no ha querido, digamos, ir a una fiesta, y dices, ah, quiero ir, y luego una parte de ti dice, no, no quiero ir, o sea, ahí está división, y ya cuando hay esa división, ahí hay un trabajo interno que hacer, porque esa división no te va a dejar de estar en paz, o sea, vas a ir a la fiesta, y vas a decir, ah, yo quería estar en la casa, te vas a quedar en la casa, y vas a decir, yo quería estar en la fiesta, entonces, esa es la práctica de integración, y es como que para obtener paz interior, si tú estás en paz en la fiesta, o en paz en tu casa, esa paz se empieza a reflejar en todo tu mundo, por eso les digo, de nada sirve salir a buscar paz, si tú no la tienes adentro, si te divides nomás para ir a una fiesta, en este ejemplo, entonces, imagínate otras cosas, te divides para vivir en donde vives, o tener la pareja que tienes, te divides para el trabajo, y eso crea una división y una guerra interna, constantemente estás, quiero ir, no, no quiero ir, quiero ir, no, no quiero ir, y luego en el mundo se refleja esta guerra, ah, ustedes son malos, no, ustedes son malos, porque es un reflejo, que ese es como otro tema, el mundo espejo, cómo funciona realmente la creación, pero bueno, entonces, practicar esa, y buscar la paz interior, para eliminar las causas del sufrimiento, si no eliminamos esas causas de sufrimiento, va a seguir propagándose el sufrimiento, entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer, para integrar esa dualidad, para encontrar esa paz interior, siete, ocho, número ocho, el ingrediente número ocho, es, acercarte a tus deseos, y a tus sueños, básicamente, muchas veces sabemos lo que no queremos, y evitamos eso, no, dices, no, yo no quiero una relación donde me mientan, entonces, evitas a los mentirosos, no, no, ah, tú mentiste, no, tú no, sabes, entonces, sabemos lo que no queremos, pero, ¿qué tal? Entonces, ¿qué tipo de relación quieres? O sea, en vez de evitar a los mentirosos, ¿por qué no buscar a los honestos? ¿Sabes? A las honestas, es como que, no es la misma energía, es como una brújula que traes, y te dice, ok, el norte está para allá, y tú quieres ir al norte, entonces, le das al norte, pero el sur sería todo lo que no quieres, entonces, la mayoría de la gente, huye de lo que no quiere, la mayoría de la gente, nomás está alejándose de lo que no quiere, en vez de acercarse a lo que sí quiere, entonces, ahí es donde entra como, la ley de la atracción, o, aprender a manifestar, a crear conscientemente, y tener el poder y el control de crear, por ejemplo, un ejercicio de ley de la atracción, que todos podemos hacer, y demostrándola a nosotros mismos, es pensar en alguna pelota, como de fútbol, o básquetbol, tu favorita, fútbol, piensas en ella, y la ves ahí, la pateas en tu mente, y todo, por ahí la ves rodar, la ves rebotar, ves ahí la pelota, entonces, le puedes dar tu energía a eso nada más, y luego, ya, ya le hice tu energía a eso, entonces, ahora, ve el tiempo que te toma, en ver pelotas de fútbol, allá afuera, en el mundo, si me entiendes, tú lo creaste con tu mente, tú atrajiste las pelotas, de fútbol a ti, lo puedes hacer, yo la primera vez que hice ese ejercicio, lo hice con una bola de boliche, es como que, piensa en una bola de boliche, y lo, ok, le estaba pensando en todo, salgo, y de repente ves acá, de que el boliche, o gente caminando acá, vamos al boliche, así como que, o las bolas ahí, un anuncio acá, o en internet, te sale ahí, o sea, es como que, tu mente lo creó, entonces, parte de, o el paso número ocho, para ser un humano completo, es acercarte a tus deseos, acercarte a tus sueños, y, aprender a manifestar con tu enfoque, con tu intención, y aprender a desbloquear cualquier energía, que no te deje enfocarte, que no te deje intencionarte, si yo no le puedo poner mi intención a algo, o mi enfoque a algo, hay algún bloqueo, porque si yo digo que lo quiero, entonces, ¿qué parte de mí, por qué no lo obtengo? ha de haber una parte mía, que no lo quiere, entonces, ahí es donde, desbloqueo eso, integrándolo, lo veo de frente, veo que está pasando, y lo balanceo de esa manera, lo combino, ah, ok, es que no, no quieres que yo haga este, este proyecto, me diría yo a mí mismo, o sea, me ha topado eso, partes de mí, que es como, ah, con qué razón no lo quieres hacer, porque, esta parte mía, que es juguetona, piensa que no va a tener tiempo, para jugar, si hago este proyecto, entonces, me sabotea completamente, ok, pero si yo me quiero acercar a mis sueños, y a mis deseos, y esas cosas, entonces, algo hay que resolver ahí, por eso hay que acercarse a esas cosas, es el paso número ocho, número nueve, es buscar el bienestar, en la trinidad, del que les hablaba, o sea, bienestar mental, emocional, y físico, esto, esto como lo logramos, lo logramos generando energía, generando, mucha energía, o sea, entre más energía, tengamos, mejores emociones, vamos a tener, pensamientos más elevados, vamos a tener, si estás hambriento, y deshidratado, y poco oxigenado, y sin moverte, y estas cosas, o sea, va a decrecer todo eso, tu vibración, va a bajar, a tal nivel, que tus emociones, no van a estar bien, tus pensamientos tampoco, entonces, es el paso número nueve, es buscar tu bienestar, mental, emocional, y físico, hay muchas maneras, de buscarlo, esto no más, es un repaso, supongo, o mi propia receta, para ser un humano completo, el número diez, ok, el número diez, es, las relaciones, mejorar tus relaciones, crear relaciones, increíbles, y relaciones, exitosas, saludables, disfrutables, si no tienes relaciones disfrutables, no vas a poder disfrutar la vida, si me entiendes, o sea, la calidad de tu vida, depende, de la calidad de tus relaciones, o, beso, la calidad de tu vida, depende de la calidad de tus relaciones, entonces, el paso número diez, para ser un humano completo, es tener buenas relaciones, tener excelentes relaciones, algo que tenemos que saber de eso, que tienes que saber de eso, es de que, una vez que te relaciones con alguien, nunca vas a dejar de tener una relación, con esa persona, va a ser, alguien que está, alguien que está a tu favor, o alguien que está en tu contra, siempre tienes esa relación, si quedaron en buenos términos, están a tu favor, si quedaste en malos términos, van a estar en tu contra, entonces, es una mala relación, y es una mala relación, con una parte tuya, pero no nomás te relacionas con personas, te relacionas con la comida, con los animales, con los meseros, con la policía, con la autoridad, con Dios, con tu alma, con tus plantas, con el dinero, o sea, todo en la vida es relaciones, realmente, entonces, tienes una relación, con todo, o sea, con tu carrera, también, con tu trabajo, con las cosas, con tus papás, con tus hermanos, entonces, ese es el paso número 10, para tener, para ser un ser humano completo, cuidar tus relaciones, y hacer relaciones bien chidas, ya para terminar esto, nada más, quiero agradecerles, haber sintonizado esto, y espero que les haya servido, esta información, voy a estar, haciendo este podcast, verdad, y vamos a, o voy a hablar, voy a traer invitados, en un punto también, a mucha gente, que quiero que conozcan, que vean, y todo esto, es para mejorar, la experiencia humana, recuerda, que eres un ser cósmico, teniendo una experiencia humana, y vivir la vida al máximo, es lo más espiritual, que puedes hacer, entonces, pues muchas gracias, bye.